Esta la tocábamos hace mucho tiempo Hace mucho, mucho que no tocamos esta canción y tampoco la ensayábamos y el día la preparamos para este show antes de la prueba es ahí y saludo bien a la primera y se explica que va a salir bien y saludo bien a la misma y se caminamos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!